ah sabes como de quien quería, no se si quería o le pusieron ese look de como de que se han ido conor en aquel tiempo, que era un citazo con, nothing compares to you ay lora, y luego porque te quieren grabar tu disco, esa me la dedicaron algún día, aquel productor que te quiere grabar el disco, si se acaba de escuchar esto ya valimos gorros, a ver productor escúcheme por favor con atención it's been seven hours and fifteen days mejor canta, hasta mañana si Dios quiere que descansen bien ay llora que descansen paz ay no, Cruz Cruz diría una amiga, cancelado, cancelado, cancelado hola que tal amigos en shot, mi nombre es Jorge Carvajal y estamos muy contentos de estar en este canal que se llama paper rayo, que es parte de productora 69 y estamos muy contentos porque ya es viernesito rico y venimos a echar muchísimo relajo el día de hoy y nos vale un gorro de verdad lo que hagan y dejen de hacer los famosos a nosotros que oigan pues el día de hoy nos acompaña Felipe Cruz, el Philip, ¿cómo estás mi Philip? hola mi George, ¿cómo estás? qué gusto saludarte a ti y a toda la gente que ya está conectadísima con nosotros, ¿qué tal mi George? que ya te estás aventando tus falsetes y todo el rollo ay me quedan muy bonitos, muy muy bonitos yo nada más dije a ver a qué hora empieza con el flauti del pastor no, hoy canté en inglés no, 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 señor productor, por favor, no escuche esos berridos, de verdad que lo hizo a manera de broma es que ya luego les contaremos, ya luego les contaremos oigan, bienvenidos, bienvenidos a todos ustedes, gracias por acompañarnos es puente aquí en México, se festeja el día del trabajo pero pues ahora todos que estamos transmitiendo o haciendo nuestros trabajos desde casa pues desde aquí estamos festejando y estamos celebrando y miren, normalmente ustedes saben que cuando son estas fechas de puentes y eso pues no trabajamos, pero ahora pues es todo lo contrario mi George porque pues afortunadamente muchos se encuentran en su casita y van a tener la oportunidad de estar acompañándonos cosa que agradecemos muchísimo y de verdad sean bienvenidos a esto que es En Shock de Productora 69 que ya casi, ya casi, ya casi estamos de regreso por allá bienvenidos oye, qué raro que ahora en este puente a diferencia de otros, en este sí queríamos trabajar nosotros estamos de huevón y nos urge que llegue el puente y en este queríamos trabajar y no se puede, ay Dios mío oigan, bueno, pues quiero este, agradecer mucho porque ya tenemos muchos donativos ya tenemos mucha gente conectada muchas gracias miren, ahí por donde yo vivía cuando era una chiquilla había un lugar que le decíamos el trenecito ¿qué? que no era un trenecito, era un puesto que vendía juguetes o sea juguetitos de estos de plástico, ¿no? de los que se usaban en aquellos tiempos los soldados, la roque, las sillitas, las ollitas del juego de té ajá, quedan de plástico, de ese corrientito, ya sabes, ¿no? ajá, ajá baratitos y ahí vendían las Hades también bueno, pues la misma fregadera, ya me la quisieron vender en no sé cuántos miles de pesos ay, nunca se cachoteó al viejo, dije o pago la renta o me compro la Hades y pues ni que incluyeran el vestidazo no cregué mi George, no era el mismo no, no, no me pases a fregar sí, Philip, se veía, se veía muy calientita esa niña tenía cara diabólica, aparte lo que te vendían, mi George, era una pieza hasta con número de serie de las originales, imagínate que pero original de dónde o de quién o de qué mi George, espérate, esta caricatura se escribió por el 1800 y algo imagínate nada más, de esa época empezaron a sacar estas figuritas pues de ay, no menos, Philip, sabrá Dios qué espíritus trae con que me parece un de un estuple como el de Alejandro en su foto no, 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 yo para qué quiero esas porquerías no, Philip, oigan, pues vamos a empezar a platicar y quiero decirles que, miren para quien tenga por ahí en su monedero o en su cuenta de banco, como le quieran llamar alrededor de unos 220 milloncitos de pesos ay, tú, Philip, imagínate tener todo eso en una cuenta de banco ay, no pues yo tengo, pero no, este, no suelto no, pero, no, bueno ay, no, no le hagas que vas a tener los millones mira tu cara no, no, no tu cara, Dios mío, ¿qué haces? nunca he visto eso en mi vida yo creo que ni lo veré, ni ni puntando todas las tandas a las que les has entrado no, pues no su agua es brand with craft dice saludos mi George preciosa y sexosa pues ya nomás que den preciosa porque ya lo otro, mira ya ni se me hace bueno, pues para quien tenga muchísimo dinero y no sepa en qué gastarlo el día de hoy pues les tenemos una promoción muy buena fíjate mi Philip que has visto que Jennifer López tiene su casa esta preciosa quién sabe la tendrá pero que tiene unos jardines impresionantes unos arbolotes tú, nomás para cuidar esos árboles ya no me alcanzó pero bueno imagínate salir a barrer y a limpiar el jardín ya va a ligor dice Gaby Israel Romano que le salude a la productora ahí te mandan saludar productora si es que anda por aquí sabrá Dios porque ella hace su vida como si no le pasara nada ni que tuviera que hacer nada bueno pues que resulta que Jennifer López independientemente de la casa que tiene donde está ahorita con Alex Rodríguez pasando la cuarentena pues también tiene un departamentazo en Nueva York en Nueva Manhattan está el departamentazo y entonces este departamento decidió ya ponerlo a la venta porque dice ya tengo muchas propiedades ya no puedo estar atendiendo se paga mucho de impuestos ya mejor la venda 220 millones de pesos pero mira nada más miren les voy a enseñar lo que es la terracita como no tiene un balcón tiene una terracita el departamento ya te lo da amueblado y con todo ni creas que tienes que abatallar y oliendo a ella si ahí ahí se sentó Jennifer López con sus tremendas mira la vista espectacular ahí imagínate la noche que vista tiene y aparte aplastarte ahí un rato Filip bueno pero también le suda para ganarse su dinerito bueno yo le sudo y no tengo uno así tú bueno es que justamente tienes razón no tienes uno así ya me veo ahí yo haciendo mis tiktoks miren miren la otra la otra parte de la terraza la trasera mira ahí hago una reunión con todas mis amistades finísimas no si ese es el tamaño de mi casa para qué me convenzo no pues yo también mira nomás los foquitos de arriba esos foquitos a mí me encantan en las terrazas me encantan ya me veo ahí echando cumbias y con mi roque bien sentada mira allá atrás en un sillón el roque y en el otro yo recibiendo a nuestros invitados luego esto es la sala de ahí miren mira hasta tiene tu micrófono Filip para que grabes oye si es cierto no pues ya está todo listo ahí ahí nomás llegas te aplastas y qué serán esos como pizarrones para qué serán Filip ya me están ya me está esperando quién sabe tú ay yo creo que son como para dejar recados no mira la cocina ay si ya veo ahí con el gis mira ahí para que hagas entre chile cebollas y huevos Filip mira ya ves que eres bien limpio y allá atrás está el comedor mira qué bonito está ahí está enorme no me acuerdo cuánto cuántos metros cuadrados mide pero es enorme este departamental mira el baño ya te ves allá dentro de esa taza digo de esa tina ay pues también mira Jennifer López imagínatela allá adentro oye mi George hay que te puede pesar la cuarentena si no necesitas salir o sea te imaginas en lo que llegas del jardín a la terraza no no es que estoy con Alex Rodríguez menos me pesa por mí que nos dejen más días encerrados como en Big Brother mira la recámara ya me veo agarrándome de esos tubos ahí ahí este con Alex Rodríguez ya me agarré amor ahí estoy bien mira parece la cama de Frida Kahlo pero como quiera bien que me la acomodo ándale sí verdad así tenía también la de Frida sí sí es cierto pues ahí está son las fotos que tengo ahí de Jennifer López ahí quien le interese pónganse en contacto con nosotros nosotros las comunicamos imagínate nada más con que fueras corredor de bienes raíces te toca te toca la comisión para vender eso que me lo irá a comprar tú y con esa suerte capaz que me me tranzan y me dejan la bronca ya ves que tengo suerte no no entregan las escrituras y tu cheque lo rebotan no oigan pero bueno les quiero contar otra cosa y presentar otra dejen buscarla lo que les quiero enseñar porque tenemos para todos los gustos no crean que nada más ay tú ¿dónde estará? ¿dónde estará? déjenme aquí está miren señores hombres salgan aquí asómense que ahí viene para ustedes fíjate Philip lo que estamos hablando de las propiedades ¿no? que obviamente hay quienes vivimos en un huevito y pues nada más nos podemos mover alrededor del 4x4 vamos y venimos de una pared a otra ahí estamos yo bajo mi pie de la cama y ya estoy en el baño sí como Jennifer López que si quiere se sale a correr alrededor de la casa y hizo ejercicio ¿no? sí claro Cristiano Ronaldo por ejemplo creo que él vive en donde en Barcelona en Portugal ¿dónde vive? vive allá ¿no? en Europa no 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 él debe tener casa en Portugal ¿no? pero yo creo que vive en Barcelona pero digo no sé dónde vive exactamente pues cuando hace sus en vivos creo que los hace desde Barcelona bueno ok yo por lo que he visto de Cristiano Ronaldo lo que sube es que tiene bueno la casa es enorme ¿no? se ve que por todos lados nada pero además tiene como un área alrededor justamente para salir a correr y a veces sube videos o fotos de que sale con su esposa con esta Gigi ya ves que se llama como yo que al final le dicen Gigi entonces este salen y corren ahí los dos y se graban y todo uy bien rico tú ellos ni batallan en la pandemia pues les vale bueno bueno que eso es lo que también creemos pero al final con toda la pandemia pues también tuvieron que despedir gente este no puedes quedarte con mucha gente trabajando dentro de tu casa y demás ¿no? tengo entendido que creo que nada más se quedaron la gente de seguridad por obvias razones ¿no? pero en sí la gente que les ayudaba en la casa y todo el asunto pues les tuvieron que descansar todo este tiempo pues resulta que esta Gigi la mujer de Cristiano Ronaldo pues es la que ahora se dedica a limpiar y a lavar y a planchar y a todo lo que hay que hacer pues ya no tiene de otra pues ya lo que le toca a una ¿no? para atender al marido bueno pues ya que que se puso a lavar ayer ¿no? a lavar a lavar y ahí la tienes talli talli con sótico con fábrico no sé qué tanto y luego le echó ¿sabes qué? a la ropa blanca de estas bolsitas de ¿cómo le llaman? ¿cuánto? unas bolsitas que le echan para despercudir ah de este sí ya sé de bicarbonato ay no sé pero le echó unas bolsitas que para que despercudieran porque ya estaban muy percudidas las ropas blancas los shorts de cristianos el uniforme bueno terminó de lavar la gigi y entonces dijo pues ahora atender ahí va a la azotea ¿tú ti podrías imaginar eso? bueno ahí va pues no pues sí porque también pues son seres humanos y también lavan y planchan y tienden y subió a atender ahí subió ahí estuvo atendiendo bien sacudida la ropa y bien parejita para que no se arregue tanto porque luego a la hora de la planchada viene el problema pues que cristiano ronaldo se quiso burlar de la mujer y que le toma una foto tendiendo miren lo que sabe cada quien la gigi y ella somos iguales yo también cuando subo a atender igual que ella miren así tendemos la ropa a la gigi y yo en chanclas y tubos no mira vean a la gigi en tanga tú tendiendo la ropa bueno pero que porque dicen que traía ese pantalón justamente puesto esas leggings pero dijo pues una vez me los echo a la lavada y que se los quitó y ya los lavó no yo también aplico esa mi yo yo también aplico esa ya desde una vez para no tener marro total ahí está mi marido que más va si ya me las conoce que me las conozca oye lo que no se esperaban es que van a subir la foto de la gigi mira a mi también me agarraron con ese cuerpazo tú te enojarías si sacaran tu foto no no tengo yo problema de hecho les voy a subir una al rato pues ya nos vamos hermanas les mando muchos besitos muchas gracias fuimos casi ocho mil oye estuvo como medio flojo verdad si un poquito no 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 pero se entiende se entiende es puente finalmente oye este casi ocho mil estuvo medio flojo pero nos vemos el lunes alguien nos estaba preguntando si ya lo vamos a hacer el lunes desde productora no hermanas no hasta donde tengo entendido va a ser hasta el próximo viernes hasta dentro de ocho días que ya podemos enlazarnos en productora 69 pero yo les aviso y les confirmo sale por lo pronto les mandamos besitos pasenla bonito pasen bonita este tarde bonito fin de semana quédense en casa lávense mucho las manos cuídense unos a otros y cuidémonos todos juntos ¿sale? muchas gracias mi Fili cuídense mucho muchas gracias mi George saludos don Alex productora ya se les extraña mi Fernan y por supuesto a todos ustedes muchísimas muchísimas gracias por habernos acompañado en esto que fue el programa en shock y bien contentos porque como dice George ya estamos próximos a regresar a nuestro canal productora 69 gracias excelente fin de semana cuídense mucho y quédense en casa por favor muchas gracias esto fue en shock gracias hasta mañana bye bye no hasta el lunes bye bye hasta el lunes hasta el lunes no hasta el lunes